Y a tu mamá de un autor Cuando lo tanto ando en el escritor Encima por los chichones Y paso y competir Tú me das el alma Tú me das el alma Cada una lucha Son de los domingos Llevo y aburrido Tanto ando, tanto ando La pausa se le ocurre Tanto ando, se hizo de antes Y no ya te vi Tanto ando, tanto ando Quiero que has mentido Si Tú me das pegas a más Tú me das pegas a más Ya no Lucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!